Que pueda hablar del amor, que pueda hablar del amor Y que levanten las manos, por favor Que pueda hablar del amor, para que en verdad Que cualquier salga en mi corazón, si alguien va a hacer amor Por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, por su amor, por su amor Por su amor, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de si no se enterará Quiero decir que un hombre cambió mi suerte No hay nada en mí que nadie sepa ni sufrir No hay nada en mí que nadie sepa ni suerte No hay nada en mí que nadie sepa ni suerte